El TPP, ¿qué es y cómo nos afecta? El TPP, ¿qué es y cómo nos afecta? El TPP es un tratado de libre comercio entre 12 países, incluido México, que pretende establecer leyes y condiciones para levantar las barreras comerciales entre los miembros. Supuestamente ayudará a la economía pero existen varios puntos que nos hacen dudar de las buenas intenciones de esto, incluso expertos en el tema, como los premios Nobel de Economía a Paul Krugman y Joseph Stiglitz, están en contra del tratado y argumentan que es imposible que nos beneficie. Este acuerdo no se limita únicamente al área económica. Toca varios sectores, entre ellos la salud. El TPP pretende beneficiar a las grandes farmacéuticas porque impide que los laboratorios de genéricos tengan el permiso para vender medicamentos para el VIH, cáncer y vacunas que sean más baratos pero igual de buenos. Es decir, sólo podremos comprar medicinas si tenemos dinero suficiente para comprarlas de patente. Si no, hay que esperar 8 años, aunque en México el 84% de los medicamentos son genéricos. Esto es una violación a nuestros derechos, si de por sí el sistema de salud en México deja mucho que desear, medidas como esta sólo empeoran la situación haciendo que millones de personas no puedan recibir las medicinas que necesitan. Incluso organizaciones como Médicos Sin Fronteras han declarado que es el tratado más dañino en términos de acceso a medicinas en los países subdesarrollados. Actualmente en México compartir, subir o descargar cualquier contenido del cual no tengamos derecho de autor sólo es delito si se pretende ganar dinero con esto. TPP propone que sea delito siempre, así que si quieren subir la foto de una cabra o un video con su canción favorita y no tienen permisos podrían ir a la cárcel y pagar enormes multas a las compañías que tienen los derechos. Además de limitar nuestra increíble experiencia en redes sociales, esta medida afecta incluso a la educación y el aprendizaje, ya que habría muchos menos textos, imágenes o películas en Internet. Además, redes como Youtube, Facebook, Twitter o WordPress tendrían que eliminar el contenido si alguien lo reporta por derechos de autor. Esto abriría la puerta a mecanismos de censura por empresas, sin que un juez pueda decidir sobre nuestra libertad de expresión en línea. No olvidemos que Enrique Peña Nieto ya ha hecho que se bajen vídeos por violaciones a copyright, cuando realmente nada más se están burlando de él. Ya se terminó de negociar este tratado entre los 12 países, sin embargo falta que Enrique Pela Nieto lo firme y el Senado lo ratifique para que el tratado sea aprobado. Aquí es cuando podríamos exigir al gobierno que nos explicara exactamente por qué quiere hacer que los medicamentos genéricos desaparezcan dejando como única opción los más caros, así como por qué quieren censurar la red y meter a la cárcel a gente por descargar de Internet, mientras existen muchos criminales sueltos cometiendo delitos realmente graves. Estén pendientes, seguiremos informando. Estén pendientes, seguiremos informando.